Me encuentro en el tercer día de cobertura de Talentland para MBS y me encuentro con Mauricio Schwarzman y Mario Coca y vamos a hablar sobre nuevas alternativas de pago y es una nueva legislación, ellos nos podrán decir mejor cómo se están fortaleciendo los procesos de pago para evitar duplicaciones o para evitar que algo pase y pues obviamente estamos en un contexto a un año casi de que pasara varios incidentes con el SPEI o sea, ha habido una evolución tremenda a partir de eso entonces me gustaría mucho, mucho que me platicaran un poco cómo han estado trabajando en ese sentido Perfecto, gracias por la entrevista y te cuento un poquito un par de ideas y después lo dejo a Mario que él nos acaba de hacer una presentación magistral sobre lo que es CODI, cobro digital, que se viene al mercado mexicano y que estamos muy emocionados como City Banamex en ser parte de esta iniciativa de liderarla a nivel mercado entonces la idea de CODI es principalmente facilitar los pagos interbancarios hoy en día si tú piensas en que si yo te quiero hacer una transferencia te pido una cuenta clave, voy a un aplicativo móvil te tengo que dar de alta, tengo que esperar tiempo lo que va a lograr CODI es de una manera segura y muy intuitiva el poder hacer cobros y pagos en el mercado mexicano sin costo y con la rapidez casi casi como el efectivo ahora hablaba sobre incidentes de seguridad justamente lo bonito de CODI es que para el usuario trae un nivel de seguridad mayor entonces eso es CODI pero voy a dejar acá a don Mario el experto que nos cuente un poquito más de cómo está siendo implementado explícanos cómo funciona, cómo se genera tengo entendido que es un código QR que tiene como tus datos y esto es por cada una de las transacciones que se genera es relativamente sencillo y se los voy a platicar muy rápido en realidad CODI es una solución que funciona sobre distintas tecnologías una de ellas es QR y que es básicamente es la generación de solicitudes de cobro tú me vendes algo a mí, me vendes un suéter y entonces me dice ¿sabes qué? págame 300 pesos por ese suéter entonces vas a hacer un QR a través de una aplicación que los participantes vamos a tener en este caso City Banamex vas a entrar a tu aplicación, vas a generar un QR en donde vas a poner mira son los 300 pesos por el suéter y se van a bonar a tal cuenta entonces yo lo que voy a hacer es con la aplicación en este caso City Banamex lo voy a leer y voy a saber que te estoy pagando a ti este monto por este concepto esta operación se va a concretar en cuestión de segundos con todo el esquema de seguridad y trazabilidad va a haber una serie de notificaciones y así los dos vamos a estar seguros que la operación se realizó en tiempo y forma ¿Las dos personas tienen que tener cuenta de banco? o sea bueno, no es como pago por SMS o sea, las dos personas tienen que estar integradas sí, las dos personas tienen que tener una cuenta simplificada si lo quieres ver así incluso y además tiene que tener la aplicación móvil para poder hacerlo ah ok, perfecto ¿y esto estaría entrando a partir de qué fecha? la idea es que esté a partir de finales de septiembre para el público en general estamos justamente trabajando y es lo que platicamos hace un momento Mauricio y yo en los temas de desarrollo probando todos los desarrollos que estamos haciendo a nivel interbancario incluso con las autoridades para asegurar que este ecosistema es lo que estamos esperando que sea ¿y cómo esto va a ayudar a como tú dices, mejorar la trazabilidad en un momento en el que muchos bancos están preocupados por no ser susceptibles a ningún tipo de intercepción o de ataque digamos, separemos un poquito si quieres el concepto de Kodi y su aplicación como un medio de pago nuevo y ahí regálame un segundo para contarte hoy en día cuando tú vas a un comercio cualquiera digamos, un poquito más sofisticado te preguntan ¿cómo quieres pagar? tienes tarjeta de crédito, tarjeta de débito y efectivo entonces Kodi se vuelve un nuevo método de pago donde vas a poder pagar la comercio a través de transferencias electrónicas o transferencias interbancarias o sea, el concepto de un nuevo método de pago es muy importante porque vas a tener un nuevo método de pago que idealmente va a reducir el uso de la efectiva ok, si quieres hablamos un poquito ahora, el tema de seguridad y ciberseguridad para los bancos o para cualquier institución que tiene información sensible es un tema prioritario yo creo que no solo los bancos sino todas las empresas estamos preocupados en tener los mecanismos de protección de ciberseguridad adecuados para proteger y ganarnos la confianza de los clientes entonces lo que estamos haciendo en términos de ciberseguridad es muchísimo y va más allá de Kodi Kodi va a estar en el marco de todo lo que hacemos hoy en día para los pagos con tarjeta para los pagos interbancarios por SPAY para Kodi, etc. pero sí, digamos es una preocupación y lo bonito como hablábamos de Kodi es que viene con un esquema de seguridad adicional para darle tranquilidad al usuario de que el pago es por un medio seguro y también el tema de trazabilidad ¿a qué nos referimos con trazabilidad? porque es un nombre que suena un poquito exótico es si hoy en día te da una transferencia interbancaria tú solo te das cuenta cuando, si te cayó la transferencia si entras a verlo o si tu institución te da algún tipo de notificación pero yo no tengo idea si te llevó la lana o no a menos que te pregunte el esquema de Kodi involucra que Banxico está sentado al medio y está confirmando con las distintas instituciones si llegó y salió el dinero y informando a ambas partes entonces si yo mañana te doy una transferencia yo necesito preguntarte yo voy a saber que te llevó y tú vas a saber que te llevó y discúlpame que te derrumba pero esto antes era algo que hacía Spey o sea, Spey era el que manejaba no tanto las notificaciones pero sí el que vaya el dinero de un punto A a un punto B ¿cierto? sí, correcto de hecho, Spey era la carretera que se usaba para enviar dinero pero si tú te equivocabas en la cuenta caía en la cuenta de un tercero y la única manera que tú tenías de saber si llegó el dinero o no era ir a una página web buscar un certificado electrónico ver si llegó, etcétera ahora va a ser de manera inmediata y a través de notificaciones entonces digamos que sí existía una base sobre la cual construir pero esta es la versión 2.0 de lo que se hacía antes de mucho más seguridad y trazabilidad sí, claro, porque creo que el entorno obviamente para la banca es un sector que es particularmente vulnerable a todos los ataques pero conforme ha ido creciendo todas las opciones de poder manejar envíos de dinero mucho más sencillos han logrado vulnerar muchos sistemas entonces incluso también tuve la oportunidad de hablar con la gente de Gemalto que es la que hace los netkeys y decían que tienen problemas físicos como digamos de entregar de puerta a puerta este tipo de dispositivos entonces digamos ¿cómo pueden ir estructurando como cada cuando tienen un update de esta estrategia de seguridad para poder prevenir esto? No descansen yo creo que el riesgo estamos en un negocio que es un negocio de confianza lo que nosotros buscamos es que los depositantes nuestros clientes confíen en nuestras instituciones entonces no es algo que para o descansa estamos todo el tiempo mirando y como te digo CODI es una estrategia conjunta de la banca y el sector público para darle mayor seguridad al usuario en el mismo estándar para todos más allá de lo que haga cualquier institución este esquema tiene un estándar a nivel mercado que le da el mismo nivel de seguridad a todas las instituciones que participan si quieras agregar algo Sí, yo te diría que en edición y en complemento lo comenta Mauricio recuerda que para el tema particular de CODI más allá del esquema de donde se liquide que es el SPAY hay capas adicionales de seguridad por ejemplo no es que tú y yo si queremos entrar a hacer una operación a través de CODI lo hagamos sin haber previamente suscrito nuestras cuentas en este proceso entonces esta capa lo que te asegura es que la transacción se está liquidando cuando tú lees el QR que se está liquidando en la cuenta de Mario Coca y no de Mauricio Schwarzman con lo cual evitas temas por ejemplo la suplantación de identidad que al final del día un tema detractor en la adopción de un medio de pago electrónico es justamente el tema de seguridad si no está seguro que la operación va a llegar y si no está seguro que está blindada de alguna forma para todo este tipo de eventos de hackeo y todo esto simplemente no lo van a adoptar entonces sabiendo esto cuando se diseñó la solución claramente se pusieron estas capas adicionales que existen adicional al tema del cifrado que es de última generación y los componentes no necesariamente están con una sola parte para evitar este tipo de situaciones ¿cuáles son o cuáles van a ser las características de este código? ¿tiene alguna vigencia? además obviamente que la gente tiene que tener un dispositivo o un smartphone ¿qué otras características debe tener esta transacción? en realidad los requerimientos si los ves como usuario son mínimos es decir procuramos que fuera un QR lo más ligero posible por un tema de adopción justamente entonces pero manteniendo el equilibrio en términos de seguridad ¿no? entonces este QR que finalmente es una representación gráfica incluso estamos pensando por temas de adopción poderlo tener impreso pero dadas las medidas de seguridad van a estar blindados para que haya cualquier tema de suplantación de hecho es parte de la experiencia que hemos visto en otras partes del mundo en China o en la India justamente nos platicaron y decían mira acabo de viajar a China y prácticamente no utilizan el efectivo utilizan QR es justamente esa es la visión que tuvimos cuando empezamos a trabajar en todo esto la realidad es que hay un aprendizaje de otras experiencias en el mundo y obviamente en base a lo que sabemos del mercado mexicano hemos estado construyendo sobre ello yo tengo un buen ejemplo para ti que me encanta que digamos a veces no lo tenemos muy presente pero hoy en día tú cuando viajas ¿dónde compras tus boletos de avión? pues por internet hace 10 años ¿dónde los compras? en la... ni me acuerdo como se llama buena tienda diría que tú la agencia de viajes lo que sea entonces lo que sucede es primero se da la oferta y después se va ganando confianza de adopción al punto que tú ya no te preocupas cuando compras online un boleto de avión lo mismo con Kodi vamos a empezar va a salir y sabemos que la gente va a tener dudas va a tener un poquito de miedo pero en la medida que lo van usando y se ha aceptado en todos lados va a volverse algo más cotidiano porque... perdón creo que uno de los objetivos es incluir o sea la inclusión financiera pero yo no yo a mí me daría mucho miedo el tema de cuidar con sobre todo con gente más grande o gente que apenas tenga un celular smartphone muy básico ¿no? sí mira y de hecho una vez que se construye la solución de Kodi la clave es la adopción o sea la parte tecnológica sí tiene su complejidad la parte de seguridad pero donde está el reto mayor es el tema de adopción Mario es un experto en eso pero si me permiten entre gobierno sector privado empresas bancos comercios tiene que haber un trabajo conjunto para que esto se adopte ¿no? porque si no lo contrario obviamente va a haber desconfianza no necesariamente va a haber la penetración que uno quisiera pero eventualmente tú sabes que hay focos por los cuales puedes entrar más fácil la población bancarizada obviamente lo debería adoptar más rápido los jóvenes más rápido que los grandes y en la medida que hayan casos de uso mayores imagínate que mañana te dicen oye solo puedes pagar gasolina a través de medios electrónicos es que es el forzar con la adopción que es un poco pero ojo es forzar el medio electrónico entonces tú tienes varios medios electrónicos una tarjeta de crédito una tarjeta de débito un monedero electrónico podio no necesariamente uno pero lo que puedes hacer es reducir de manera importante el uso de efectivo si es que yo tengo un ejemplo eso de Perú si tú quieres deducir impuestos sobre compras de una empresa necesariamente tienen que haber pasado por un pago electrónico para que haya un registro claro entonces esos son un poquito los casos de uso que podemos ir viendo en donde de repente el SAT dice oye o sea es que yo no te bueno hoy día lo hace no te hace deducible un pago si no fue por un medio electrónico exactamente entonces ese es el tipo de caso de uso donde pensamos de que CODI va a lograr mayor adopción en la medida que se implementa y entonces esto también aumentaría la trazabilidad en pagos que normalmente eran como como de efectivo si que no se veían no sabías o sea nos va a afectar también Hacienda bueno mira te soy 100% transparente obviamente hay gente formal y que no le tiene miedo a que miren lo que hace pero si eventualmente sabemos que hay un sector de la población que va a tener su reparo y también es algo que el gobierno tiene muy claro de que para generar adopción de esto tiene que generar confianza de oye sabes que no te preocupes el hecho de que pagues no quiere decir que pero digamos estamos asumiendo no somos el SAT no claro en si la inclusión financiera ya con esto cierro este ayuda mucho para tener la confianza en el consumidor digamos que son cifras que se están buscando para tener más confianza en el país ¿no? y tú sabes que la inclusión financiera muchas veces se ve mucho por el hecho de que ah bueno tengas acceso a una cuenta bancaria pero lo importante detrás de todo esto es el crédito en la medida que tú tengas acceso a una institución financiera tengas tus depósitos y te dan cierto comportamiento tienes acceso al crédito lo que te permite el crédito finalmente es acceder a bienes sin tener que esperar a ahorrarlos el multiplicador en la economía del crédito es lo que hace que la inclusión financiera funcione por ahí va la cosa Mario te quieres despedir con algún mensaje para la gente que va a aprender a usar CODI próximamente no bueno muchas gracias a ustedes por la oportunidad de estar aquí con ustedes y bueno tenemos confianza en que esta solución más allá de que les guste seguramente les va a gustar que realmente sea lo que ustedes esperan con todos los temas de seguridad y que estén rápido sencillo entonces bueno nos gustaría ver más adelante que nos comentan ustedes ahora del otro lado ya hablamos con la persona que está ahí recorregando los comentarios y cómo los están incluyendo pues muchísimas gracias a ambos y seguimos buscando gente interesante en Talentland muchas gracias